Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos sanciona a dos socios de confianza del hijo de Nicolás Maduro. Se trata de los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández. Antes de continuar con toda esta información los invito también a que dejen su comentario también y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra dos socios de confianza de Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, por ofrecer apoyo a las actividades corruptas del ilegítimo régimen de Venezuela, entre ellas la industria del oro. Mientras el pueblo venezolano sufre, el régimen ilegítimo de Maduro se concentra en sus esfuerzos para retener el poder. Estados Unidos está comprometido a perseguir a individuos que facilitan o permiten que este régimen continúe ignorando el bienestar del pueblo venezolano, dijo Steven Múnich, secretario del Tesoro, en un comunicado. Los sancionados son los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández. Ambos son socios de confianza de Maduro y su hijo y están dedicados a distribuir activos del mandatario en todo el mundo, a la vez que actúan como testaferros de sus negocios, indicó el Tesoro. Estados Unidos considera a los dos venezolanos sancionados junto con el hijo de Maduro son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela a través de la venta ilícita del metal precioso. Como consecuencia de la medida adoptada por el Tesoro, quedan bloqueados los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe cualquier tipo de transacción financiera con entidades estadounidenses. Este miércoles, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y enjuiciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, considerado cercano al chavismo. En un comunicado, Pompeo acusó a Moreno y a su esposa de estar envueltos en una significativa corrupción y aseguró que este había recibido sobornos para influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela. Desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2017, la relación bilateral con Venezuela se tensó. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer el año pasado al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y desde entonces trató de presionar a Maduro con sanciones económicas a su círculo cercano y altos cargos con el fin de que ceda el poder. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. No olviden también compartir a través de redes sociales. Es muy importante que el mundo sepa toda esta información. Recuerden, si quieren estar bien informados de lo que pasa en Venezuela, no olviden suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.